Sí, el día viernes a la noche, ya madrugada del día sábado, alrededor de las 3.40 de la mañana, se toma conocimiento a través de un taxista que en la delegación de la comisión vecinal, que queda distante acá a 100 metros de la comisaría, en Calle de los Reagas y Bibliotecas Populares, sobre un proceso ignio, un incendio, en la parte del primer piso del edificio que está en construcción todavía, en la parte que va a ser la biblioteca de la comisión vecinal, del Arenal. Así que acude el personal, juntamente con personal de bomberos, que está también a 100 metros del lugar, así que rápidamente se pudo sofocar el proceso ignio. Esa fue la intervención que se tuvo el día. No hubo personas lesionadas, solamente en sectores en construcción, en el vértice del primer piso, un proceso ignio, un incendio provocado, aparentemente por personas, después de la averiguación practicada, que estaban haciendo algún fuego en el lugar. Ya tomó intervención el personal de peritos, de la división bomberos de la policía de la provincia, con asiento en el destacamento de Chapeco. Y las pericias a prima facia, que habría sido intencional. Claro, eso lo iba a consultar, porque hay que esperar los resultados definitivos del peritaje, pero da la impresión, también por haber recorrido el lugar, de que esto se generó. Sí, sí, como decías vos, si bien todavía no están las pericias, como para poder confirmarlo todavía, pero por el estudio del lugar y aparentemente como se encontraba, habría sido provocado aparentemente por personas que quisieron calentarse en el sector, un lugar que todavía está deshabitado. ¡Gracias!